Hola y bienvenidos de nuevo a la nueva entrega de vamos a jugar a... Elder Scrolls IV Oblivion Dejamos por un momento nuestras aventuras en Dragon Age Inquisition Que ya puedo anticipar que Droghain apura Y vamos a ir a un sitio un poquito más tranquilo Bueno, habíamos hecho ya las misiones de... Misión de liberar... Este lugar Vamos a ir a... Alguna tienda, la tienda local Oh, ¿quién eres tú? Uy... ¿Qué ha pasado de nosotros? Vamos a saber que podemos vender Aunque siempre podemos ir... En plan rollo... Rollo rápido Y directamente a nuestras tiendas de confianza Sí, vamos a nuestras tiendas de confianza Que así por lo menos sabemos que... Que siempre tienen lo que nosotros buscamos No vas a trabajar tanto en cargar A ver si está abierto... Está abierto Vamos a ver... Vamos a ver... Ajá... Vamos a vender... A ver qué tenemos ahora aquí... Qué podemos vender... Collar de camino del agua... Caminar sobre el agua... Automáticamente... Otras corredoras... Uy... Tenemos mucho equipo roto... A ver qué tenemos más por aquí... Cosas que podamos vender... No... Mira un zaviro perfecto... Esto lo podemos vender... Un excelente... Un excelente... Un excelente... Y venenos... Tenemos que comprar venenos... Me siento... Paralizar por 5 segundos... Carga... No sé si la carga le iba a ir bien... A ver... Paralizar... Oh... Menos de paralizar... Menos de carga... O sea... Vamos a vender estos de carga... Vamos a ver... Vale... Me alegra que te alegre... No sé si podemos reparar algo... Vale... Sí... Vale... Sí... Vale... Vamos a ver qué podemos arreglar... O mejor dicho... Vamos a comprar... Cuatro martillos de reparación... Vale... Gracias por su patrón... Vale... Y... Vale... Y a reparar... Y no hemos gastado nada, está mal Vale, vamos a ver, que me repare esto Uh, la piel del sabador ha costado Esto sí que ha costado repararlo Es que puedo Venderte Vale, por aquí no hay nada Arcos, flechas Y mierdas El resto de cosas no te las puedo vender Así que Adiós Bye Vámonos al A nuestra casita En la ciudad A ver si A venirse a dar cara Al cabo nos cagamos el lugar Lo ocupamos, así que Uh, creo que es Esto es cajón O este cofre Oh, le me ha ido de mandrago Se ha multiplicado Fantástico Vamos a ver que tenemos Las por aquí que podamos meter Cositas que realmente sean especiales Estalizador de magia Por ejemplo Las salas de vacío Las salas de fuego Solamente tengo una Vamos a ir de las salas de fuego Y Acá donde estamos Las ocho de la noche Vamos a dormir Doce horas Aquello para variar Que tengamos una buena noche De descanso Y siguen habiendo salas de fuego Bueno Ahora lo pienso Acabo de verlo ¿Qué hay para aquí? Este principiante Principiante Tu me reía eliz Vale Parece que Ya es demasiado Especial por aquí Flicios de Santa Lesia Hey Voy a intentar a ver Si puedo crear un conjuro nuevo Vamos a ver Para que tenemos De conjuros de protección Todas cosas Porque siempre utilizamos Protección Y Detección de vida Vamos a ver Si podemos mejorar El de protección Ya tenemos Defender 15% Por 30 segundos Y automático Vale Vamos a poner Ponerlo A 30 Durante 90 segundos O mejor dicho Lo vamos a dejar De 60 Creo que sea Más aceptable Incluso monetariamente Hablando Escudo mayor Escudo mayor Vamos a ver No tengo suficiente El nivel de alteración Vale Vale Entonces Esto lo modifico Hasta 30 30 ¿30 quizá? De 50 Bueno He creado un nuevo hechizo Vale Perfecto Con esto creo que puedo sustituir Vale El escudo mayor Creo que había creado Un escudo mayor El escudo mayor Si tocar Si tocar No Me ha cagado Lo quería hacer personal A ver si tengo La posibilidad de Sí Vamos a cargar Esta partida Vale Vamos a volver a ello A ver Sería Un escudo Area Objetivo Objetivo Automático Vamos a ponerlo De 30 Vale Escudo mayor Vale Necesito más nivel de habilidad Para poder hacer esto Vale Ahora sí que lo he hecho Vale Vamos a crear Vamos a asignar Escudo mayor Vale Vale Perfecto Que es lo que quería hacer Que era un conjuro De verdad Para protegerse Vale Vale No, no hace falta que diga nada Vamos a ir a Ah Ah, no hemos descansado Qué bien Bueno Qué noche estrellada Marmolona Vamos a esperar A ver Qué pasa No creo que haya ninguna sorpresa Que nos fere por aquí Pero nunca se sabe Vamos a ver Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Vale Perfecto Aquí Siempre nos reciben bien Vamos a ver Qué tenemos desde aquí Poción de brujería Un par de estos No estarían mal Vamos a hacer un poco De alquimia Que nunca va mal Hacer la alquimia Justo en el lugar Donde la vendes Eh, eh, eh Se mide un poquito El ratón Vamos a ver Resistencia Salud Vale Vale Vamos a ver Qué podemos Quiero Componentes A ver Esta vez De fatica Esta vez De salud A ver Qué tenemos por aquí Que establezca Salud y magia Necesito ser establecido De salud y magia A bargain A bargain At any price Ojalá esto lo pudiera Clasificar de una manera Más racional Pero A ver Daños de suerte Un restablecedor de magia Otro establecedor de magia Otro establecedor de magia Vale Ya está Sí, seguramente volveré Enseguida Venga Vamos a Vamos a Yo Oh Qué acabo de hacer Acabo de hacer La estúpida Qué acabo de hacer Vale Da igual Farewell Esta vez De salud Vale Creo que en esto Ya no puedo hacer Mucho más Vamos a quitar Los colaciones De la letra Vamos a empezar Con Las Estalizadores De magia Hmm Vale, un punto durante un segundo Vale ¿Qué puedo hacer? Puedo acelitar un punto de daño Vale Vale, creo que esto ya está Esto puede hacer un for... ¡Oh! Un forcillador de magia 60 puntos ¡Guau! ¡Olé! La lástima es que no va a servir para nada Pero bueno No está nada mal Vamos a ir a por una de las... Donde teníamos quest Que si no me equivoco Tenemos Viscarkant Que en el mapa No teníamos descubierto este lugar Pero... ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Martín me está atacando Ah, es que parecía Martín Por un momento de esto Estaba flipando Digo ¿Qué está haciendo Martín aquí? ¡Oh! ¿Qué está haciendo Martín? Entonces vamos...